Buenas a todos, otro día más, vamos a hablar un poquito de la nutrición, ¿vale? Hoy tengo acá el hierro, el jueves pasado hablamos del cacio y del hierro, otro mineral Súper abundante en nuestro cuerpo, cema sangre y todo eso, lo necesitamos y un montón de funciones tipo hormonal, tejidos también, bueno, un montón de cosas Hay mucha gente que se nota muy cansada o no asimila bien el hierro, ¿vale? Entonces, los primeros síntomas que tienes es mucho cansancio y tal de la anemia Comentaros que el hierro funciona, o sea, claro, tú te notas cuando estás tan cansado y muchas veces es, el 50% de las veces es por falta de hierro porque claro, el hierro participa en la hemoglobina, o sea, forma parte de la hemoglobina La hemoglobina transporta el oxígeno, ¿vale? de los pulmones a todos los órganos, a todo el cuerpo Entonces al final, claro, requiere un montón de energía por dentro de nosotros Entonces al final, claro, esa falta de hierro, tu cuerpo, si no la tiene, desplome total, ¿vale? Entonces, es muy importante el aporte de hierro Dos fuentes de hierro, bueno, dos tipos de hierro primero Tipo emo y tipo no emo, ¿vale? El hierro emo es el que nuestro cuerpo capta directamente, ¿vale? Es el que obtenemos de forma de origen animal Carne, sobre todo roja, y luego pescados, mariscos, también contiene ¿Vale? ¿Que no comes carne y tal? Bueno, siempre está la opción de vegetales, ¿vale? Luego, ese hierro, como he dicho, es el primero que se absorbe Que nuestro cuerpo lo capta más fácil Y luego tienes el hierro no emo El hierro no emo, nuestro cuerpo tiene que transformarlo en emo para asimilarlo Entonces, como hay que hacer muchos pasitos, pues al final cuesta un poquito más Pero no pasa nada, porque somos bastante espabilados para hacerlo Entonces, ¿quieres un aporte de hierro de origen vegetal? Tienes los cereales integrales Luego tema vegetales también ¿Vale? Lo que pasa que sí que hay que... O sea, las legumbres, por ejemplo, también tienen Y hay que añadirle vitamina C Para poder absorberlo mejor Eso es un consejo que a veces te lo daña, a veces no Eso nos olvida Entonces, pues eso, es muy importante el aporte de vitamina C Vitamina C, pues como frutas Pues por ejemplo, naranja, tema kiwi y todo eso O luego incluso vegetales Como, por ejemplo, el tomate es una fruta Pero bueno, también lo metemos más en recetas Entonces, también sería una buena manera de asimilar el hierro No emo, en el caso de los vegetales ¿Vale? Y luego eso, pues que sobre todo si os notáis cansados y tal y cual Pues es una analítica No viene mal de hacerse de vez en cuando Para saber si es eso lo que nos falta ¿Vale? Porque es muy importante Y aparte de eso, que te estás más cansado Y luego también, si tienes mucho déficit También puede provocar, pues más tema neurológico Te afecta más ¿Vale? Así que nada Como siempre, con una alimentación equilibrada Cumplimos todos los requerimientos Así que nada A comer buena chuleta Y a seguir ¡Gracias! ¡Gracias!